Con el objetivo de acercar a la ciudadanía, conocer y prevenir problemáticas en torno a conductas antisociales y delictivas, la Secretaría de Seguridad Pública realizó el Foro Estatal para la Construcción de Paz por una Vida Libre de Violencia de Nuestras Mujeres, Juventudes e Infancias. Como parte de las acciones encaminadas a recuperar la paz y tranquilidad de las y los quintanarruenses. En la Secretaría de Seguridad Pública se continuó llevando a cabo acciones específicas bajo la legalidad y el respeto a los derechos humanos para la prevención de cualquier tipo de violencia. Derivado de esta estrategia surgió el Foro Estatal para la Construcción de Paz para una Vida Libre de Violencia de Nuestras Mujeres, Juventudes e Infancias. Con el propósito de promover la participación comunitaria activa en pro de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, juventudes e infancias de Quintana Roo. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.